Cuando te estoy esperando, ahora se hace en eterna Yo adelanto la amarilla de mi reloj A ver si así más pronto llegué Mira si yo a ti te quiero Mira si yo te cabelo Me da a mí la luz del día mirando tu foto Lo pato yo me voy y luego me lo tomo a beso Tengo para ti, tengo para ti Una talla para tu pelo que te sirva De peinete y malaba Y pa' un vestido, blanco de seda Tengo para ti, tengo para ti Una talla para tu pelo que te sirva De peinete y malaba Y pa' un vestido, blanco de seda Tengo para ti, tengo para ti Una talla para tu pelo que te sirva